Ya no te quiero ver otra vez Y no te quiero mirar nunca más No te quiero tratar tan bien Ni tan mal No te quiero escuchar ni respirar No quiero contarte lo que voy a hacer No soy tu amiga, no soy tu amiga Ya no me preocupa si termina bien No soy tu amiga, no Ni siquiera me interesa lo que hiciste ayer No soy tu amiga, no Lo que sí estuve planeando es desaparecer No soy tu amiga, no soy tu amiga Ya no me preguntes lo que hice ayer Quiero terminarlo de una buena vez Y no me expliques nada sin total fue No soy tu amiga, no soy tu amiga, no soy tu amiga Gracias. 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 Gracias.